TEN CUIDADO, UTER Nunca hemos intentado hacer algo así Soportaré lo que sea para volver a estar completo ¡Ah, no! ¡No puedo! El fragmento es demasiado, no podrá resistir Debemos ayudarlo, amigos, los necesito Uter, sé fuerte, deja que tus recuerdos te atraviesen Vamos, Uter, toma tu lugar para que podamos comenzar ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Deposita tu fe en la luz y todo será posible Que la luz te bendiga En la luz nos reunimos Por su gracia, nuestro hermano volverá a nacer Uter, ¿juras honrar los principios de la luz sagrada? Lo juro ¿Cuáles son esos principios? Las tres virtudes Respeto Tenacidad Y también Por último Compasión Ver más allá de nuestras diferencias Entender nuestras semejanzas Empatizar con los que sufren Incluso si ¡Ay, Artas! Espera ¿Qué es eso? ¿En el rincón? Hay que desinfectar toda esta ciudad ¿Cómo? ¿Cómo puedes considerar eso? Sus recuerdos se están entrelazando Debemos ayudarlo No, Cleia Tiene que enfrentar esto solo Maldición, Uter Como tu futuro rey Te ordeno desinfectar esta ciudad Aún no eres mi rey, muchacho Y tampoco acataría esa orden si lo fueras Entonces debo estimar este acto Una traición Estos recuerdos No son los mismos ¿Juras seguir el camino de la luz Y compartir su sabiduría? La pena y tus remordimientos todavía te acechan Como Artas ¿Juras eliminar el mal Y proteger a los débiles e inocentes? Lo Juro Levántate, Uter Saludos Paladín de Lordaeron Primero de la Orden de la Mano de Plata ¿Cómo estás? El día que Artas se convirtió en Paladín Lo recuerdo muy bien ¿Honestamente? Sí Veo tu devoción por la luz Y la duda turba mi corazón Me has enseñado mucho, Uter Pero A veces me pregunto si este realmente es mi camino Hay grandes expectativas para ti, muchacho Tengo fe en que la superarás Pero por ahora luchemos Eso despejará tu mente Siempre funciona No Tendría que haberlo escuchado ¿Por qué no lo hice? ¿Querías consolar a un estudiante? Él me fue al alcance Nadie puede culparte por eso Dile eso a todos los inocentes que masacró Yo lo puse en ese camino Tú lo guiaste por el camino de la justicia Él solo decidió desviarse Que la luz Me perdone ¿Qué es este lugar? Este Es el momento de tu muerte ¿Verdad? Vino a buscar la urna La que contenía las cenizas Del padre que asesinó ¿Por qué este recuerdo, Uter? ¿Por qué regresas aquí? En ese momento Le fallé No sostuve las virtudes En especial La compasión Mi corazón Nunca había sido tan frío No lo Enfrenté como un mentor O un amigo Sino como un enemigo Tal vez Pero intentar este recuerdo Te ha enseñado el valor de la compasión Mejor que cualquier texto sagrado Aprende bien esa lección, Uter Puede que el pasado sea inalterable Pero el futuro Se puede cambiar La recordaré Artas Si tan solo hubiera tratado de salvarte Enfréntame, Uter Y me ocuparé de que tu muerte sea rápida Tengo que acercarme Espero Que haya un lugar especial Reservado para ti En el infierno Artas No No quise decir eso Nunca lo sabremos, Uter Pretendo vivir eternamente No quise decir eso 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 Gracias por ver el video.